... Sois los mejores. En nombre de la nacional queremos dar las gracias a Turpa España, a la policía, a todas las chicas que han aparecido con nuestras mantillas, a Arturo Leino con sus maravillosos Quijotes que han luchado contra todas las incrementas del tiempo y la verdad nunca, nunca hemos tenido una aventura tan bonita como la que hemos tenido hoy a través de la quinta avenida aunque con un poco de desorden el desorden que nos ha creado el propio tiempo me ha quedado pero habéis estado todos absolutamente fantásticos felicidades, sois los mejores ¡Gracias! ¡Asómate! ¡Asómate al balcón! ¡Gracias, estudiantinas! ¡De Madriditos, de Bonitos! ¡De Madrid, de Madrid! ¡Madreña, no nos hable! ¡Porque somos estudiantes! ¡Y la verdad es Madrid! ¡Vamos a Madrid! ¡No nos hable! Y así verás que pongo en mi canción suspiros de verbena. Asómate, y estiéndote un balcón de la China, la China. Asómate, y asómate al balcón de la China. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.